Daniel 3.16 Sadrach, Mesaya, Menego Respondieron al rey Nebuconosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de tu mano, oh rey, nos librará Y a su nombre Si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Entonces Nebuconosor se llenó de qué? De ira ¿Y qué sucedió? Y se demudó el aspecto de su rostro Contra Sadrach, Mesaya, Menego Y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado Indestructible, el objetivo que no puede ser destruido O sea, usted es un objetivo que no puede ser destruido Ni por nada, ni por nadie Ay Dios mío, esta gente como que se está yendo Yo le dije que Dios tenía un mensaje para usted en esta noche importante Y si usted es alguien indestructible Déjeme decirle que yo no sé qué diagnóstico médico Tenía un médico a ti o a un familiar Pero yo estoy creyendo a una palabra profética Que va a cambiar el destino de esta generación que está aquí al frente Oh, la mamá, yo aquí a la vasalla Él está aquí, Él está aquí El poderoso de Israel está aquí Él tiene control de todas las cosas No hay nada que te pueda destruir Si el fuego no pudo, las llamas no pudieron consumir Las llamas de fuego a estos muchachos No hay envidia No hay brujería No hay problema No hay enfermedad Que pueda destruir tu vida Ay, 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 ay Cuatro de la noche Mira lo importante que es ser el fiel a Dios Por eso empecé decretando De que esta era una generación Una iglesia indestructible Una iglesia que no adora a otros dioses Una iglesia que tiene la mirada puesta En el que viene En el que vive En el que reina Por los siglos de los siglos Una iglesia que no te deja desviar Por lo que la gente diga o quiera hacerte Porque tú sabes quién tú eres Tú sabes que eres indestructible Tú sabes que Aunque te calienten siete veces más el horno de fuego Hay un cuarto hombre que está esperando Que te caliente más el horno Porque ese cuarto hombre Es ahí donde va a salir a tu poder Es ahí donde va a salir a tu defensa Hay gente que te ha querido matar Hay gente que te ha querido robar Hay gente que te ha querido destruir Pero usted está aquí Porque hay un cuarto hombre Que aunque usted no lo ve Él está detrás de ti cuidándote Las veinticuatro horas del día Él está ahí rondeándote Él está libriándote del peligro Del amor de tus enemigos De la amenaza De la brujería De la envidia Hay un cuarto hombre Que tiene bien cuidado de ti Y él quiere que tú empieces a ver Que a partir de esta noche Quizás que estabas atado Pero aunque estabas atado Sigue glorificando el nombre de él Y mientras tú lo sigues adorando Como hicieron a estos tres jóvenes En medio del cerro de fuego Ay, ya que ataraba Mientras ellos estaban ahí Danzando Adorando al Dios Todopoderoso Algo empezó a suceder Las llamas sirvieron para romper las ataduras Para romper los amarros Decirle que está a tu lado Esas llamas de fuego que prendieron en tu hordo Servirán para romper las ataduras Para romper las ligaduras Para romper los amarros Con que te habían amarrado Porque tú de allá abajo No vas a salir como tú entraste Recuerda que ellos entraron como Amarrados Pero salieron sueltos Cuantos al lado Y salen fija El nombre del Señor Pero Dios muchas veces permite Que vayamos allá Hacándole fuego Ay, ya que ataraba Para aprobarnos también de nosotros Si debemos de seguir O vamos a renunciar Porque estamos pasando las pruebas Porque viene el problema Porque viene la crítica Porque viene la enfermedad Esto representa el oro de fuego ardiente Que nada de eso Te haga retroceder Ve a donde tengas que ir Porque ese cuarto hombre En el momento más difícil Donde él se manifiesta Cuantos alaban a Dios Cuando tú piensas que ya todo terminó Cuando tú piensas que ya no hay salida El cuarto hombre llega Y sé que en esta noche Ese cuarto hombre está aquí en esta noche Lo puedo sentir Y sé que se está moviendo A favor de cada uno de ustedes Decirle que está duro Él está aquí Y ya está suelto Aquí hubo gente Que llegó amarrada Que llegó afligida Que llegó con problemas Que llegó con depresiones Que llegó triste Que llegó enfermo Que llegó con deuda Que llegó deprimido Que llegaste deprimida Que llegaste afligida Que llegaste afligido Pero déjame decirte Que para mí de él Que está aquí en esta noche Yo te veo suelto Ya no te veo las manos atadas Ya no te veo los pies atados Ya te veo que estás libre Que estás libre Que estás libre Él lo hizo Estás libre Estás libre Él lo hizo Estás libre Y si estás libre Si estás danzando Tiene las manos libres Porque ya te desató Ahora falta algo más El mismo que dio la orden Que te metieran en el horno Va a tener que dar la orden Para que también te saque Yo no sé Hay de aquí que lo esté entendiendo Hay gente que ha dado la orden Para que te maten Hay gente que ha dado la orden Para que te destruya Pero esa misma gente Que dio la orden Que te matara Te va a tener que sacar De ahí abajo Y te va a tener que ahogar Porque entonces Traigo con los ojos La orden Que adorara Al Dios de Sadrach Mesaj Y ya venemos Cuántos alaban a Dios Vienen los buenos De privilegios Para aquellos Que soportan la prueba Para aquellos Que soportan El horno de fuego El problema Sabe cuál es Amado Que cuando viene Esa prueba de fuego Queremos salir corriendo Y decimos Que creemos Y que tenemos La fe en Jesucristo Pero cuando El horno Lo van a calentar Siete veces más He visto Cómo la gente Sale corriendo Y dejando todo tirado Pero esta generación No son de las que retroceden Esta generación De la que estoy obviando aquí No se rinde Esta generación De la que está aquí En esta noche Son los que dicen Aquí estoy Y aquí me quedo Y para las que sea Y lo que venga Que venga Porque en concreto Soy más que vencedor Gracias por ver el video Gracias por ver el video